Amigos de la fecha es indignante el escándalo que está atravesando la Federación Colombiana de Fútbol ya que su presidente el señor Ramón Yesurún se vio involucrado en el escándalo de la reventa de boletas en este vídeo yo les quiero aclarar, les quiero explicar absolutamente todo lo que está sucediendo acá les voy a explicar cómo nace toda esta red de corrupción porque sin lugar a dudas esto es corrupción y les voy a contar fechas, cifras y nombre de personas influyentes en toda esta red de corrupción la selección colombiana iba a iniciar su proceso de las eliminatorias al mundial de Rusia 2018 y por supuesto la Federación Colombiana de Fútbol necesitaba contratar una empresa para distribuir la boletería hay algo que deja claro el señor Ramón Yesurún en una entrevista en la W Radio y es que ellos no tienen que hacer licitación porque son una entidad privada ok, estamos de acuerdo en eso, pero ojo que eso no significa que no de pie para la corrupción ¿qué pasó? se presentan algunas empresas, algunas con mucha experiencia allá en el campo una de ellas es Primera Fila, ¿sí? Primera Fila, correcto, que es Cine Colombia se presenta, hace una muy buena oferta, pero Federación le dice que no se presenta otra empresa, y ojo, tenganla presente, TicketYa pero a TicketYa le dicen que no luego se presenta otra empresa que se llama TicketShop y a TicketShop le dicen que sí en esta parte quiero hacer un análisis de cómo se conocen, de dónde salen estas empresas TicketYa y TicketShop resulta que el presidente y dueño del Real Cartagena, Rodrigo Rendón le presenta a Ramón Yesurún, le presenta a los siguientes señores le presenta al señor Elías Janure, que es el representante legal de TicketYa y le presenta a César Carreño, que es el presidente de TicketShop repito, a TicketYa le dicen que no porque no cumple con los requisitos que exige la Federación Colombiana de Fútbol para adjudicar el contrato pero le dicen a TicketShop que sí cumple ¿ok? pero ¿cuáles eran los requisitos para poder cumplir, para poder recibir este contrato? necesitaban presentar un contrato por 40 mil millones de pesos entonces le dicen a CineColombia que no y CineColombia ofreció una cantidad muy buena, muy buena creo que CineColombia llegó al tope que exigía la Federación esto por supuesto era secreto la Federación no le iba a decir mire nosotros estamos pidiendo tanto era secreto, las empresas proponían CineColombia cumplía con esos requisitos aparte ya tenía la experiencia le dijeron que no aquí comienzan los errores porque son malos hasta para robar TicketShop a TicketShop le dijeron que sí pero ellos ofrecieron 38 mil millones y resulta que le dijeron bueno listo, sí, 38 mil, listo aunque la Federación pedía 40 mil cuando firmaron el contrato en letras decía 38 mil pero en números decía 40 mil eso en una horita ahí lo organizaron toda esta información que yo les estoy dando es una investigación que hizo el diario del país hay otra investigación que también hizo la W Radio y ustedes la pueden constatar y les voy a dejar acá abajo el link para que ustedes constaten y se den cuenta que no les estoy diciendo mentiras aparte toda esta investigación la hizo la Superintendencia de Industria y Comercio la SIC así que aquí no se está diciendo mentiras de absolutamente nada el señor Jan Ure que es el representante de TicketShop ya se queda por fuera del negocio pues porque ya le dan el contrato a TicketShop pero ¿qué pasa? no se queda del todo por fuera ¿por qué? porque miren en el estadio el aforo es de 45 mil 580 personas es decir 45 mil 580 boletas de las cuales TicketShop recibe 30 mil 178 boletas para vender de forma física y de forma virtual y a TicketShop ya le van dando le dieron a TicketShop ya primero para el primer partido 3 mil boletas posteriormente le dan 4 mil boletas 6 mil boletas y luego llegan a tener 14 mil boletas para el compromiso para los compromisos uno dice ve tan raro el señor Ramón Yesurún argumenta lo siguiente en una entrevista que le dio a la W Radio yo le vendo las boletas a una empresa esa empresa tiene derecho a hacer lo que le dé la gana con ellas ah ok bien por un lado sí tienes razón pero usted como Federación Colombiana de Fútbol no se puede ver involucrada en lo que haga esa empresa con las boletas porque resulta que en la investigación quedó constatado que los señores algunos dirigentes y luego vamos a ver quiénes son también recibían boletas para ellos revender pero miren dónde dónde es que radica el problema de esto vamos a mirar miren la ganancia de ticket ya por la reventa de estas boletas de 3 mil 4 mil 6 mil luego 14 mil ellos recibían ganancias de 7 mil millones de pesos posteriormente y acá les voy a dejar una tabla de ganancias de las ganancias por cada partido que la publicó la SIC una tabla de cuánto se ganaban ellos por la reventa de boletas por subirle los precios a las boletas la pita se les enreda en el compromiso entre Colombia versus Bolivia qué pasó los señores el señor Jan Ure de ticket ya le compraba las boletas al señor de ticket shop y se quedan sin plata para el compromiso entre Colombia versus Bolivia qué pasa aparece otro sujeto que es el señor Alberto Romero según el diario El Tiempo es un empresario que también hace parte de la junta directiva de Real Cartagena el señor entra como mediador entre Jan Ure y el señor César Carreño que es el de ticket shop para que no haya inconvenientes por el tema de la plata se dice que el señor Jan Ure tiene que hipotecar unos predios para poder pagar esto para poder pagar estas boletas y resulta que ellos crean un grupo de WhatsApp para conversar allí para llevar a cabo pues todas sus negociaciones y resultan hablando de José Pekerman de Reinaldo Rueda resultan hablando de Ramón Yesurum qué dicen aquí les voy a mostrar también acá en pantalla estas conversaciones dicen que hay que sacar a Pekerman porque la selección Colombia se va a quedar por fuera del mundial por supuesto eso va a hacer daño para sus bolsillos que hay que traer a Reinaldo Rueda porque necesitan ir al mundial y que si la selección Colombia no va al mundial pueden sacar a Ramón Yesurum y se les cae el negocio mire aquí están las conversaciones textuales para que ustedes vean que no es un invento y que no me estoy inventando nada en estas conversaciones también se menciona al canal Caracol y al canal WinSports para que les ayuden hacer publicidad y vender este partido entre Colombia y Bolivia porque por supuesto Bolivia no es una selección que atraiga mucho pero necesitan vender sus boletas el compromiso entre Colombia y Brasil es donde estalla absolutamente toda esta ola de corrupción porque se les abrieron las agallas obviamente viene Brasil viene Neymar vienen todos los cracks de la selección y ellos tienen la oportunidad de vender boletas por doquier Ticket Shop toma la decisión de vender unos abonos son 17.307 abonos en total y posteriormente pues al señor de Ticket ya esto no le gusta porque eso se puede revender entonces que dice vamos a devolverle la plata a la gente que se abonó y vamos a revender esas boletas bueno no lograron hacerlo pero aún así el señor de Ticket ya se queda con 14.207 para la reventa y le restringió la venta de esas boletas a Ticket Shop luego cuando este señor sale a dar las declaraciones dice que en Barranquilla lo quiere mucho no por la reventa de las boletas sino porque él le permitió a la gente poder asistir al estadio y acompañar a la selección Colombia que porque Barranquilla estaba muy agradecida con la selección ok eso es lo que él dice en su defensa todas estas declaraciones las dio el mismo César Carreño que es el representante legal de Ticket Shop que cuando se vio horcado cuando se vio que ya tenía la justicia encima bueno dijo voy a hablar voy a decir la verdad no voy a no voy a irme preso vamos a decir la verdad a ver cómo a ver cómo me beneficia esto de aquí vienen todas estas declaraciones pero todo esto no se queda allí Ticket Shop promete que va a vender 6 mil boletas por internet no vendieron ni una esas boletas se desaparecieron miren cuánto incrementaron ellos el precio de las boletas en la reventa para que se den cuenta de la cantidad de plata que estaban ganando y de la exageración porque es que listo mire es un tema que reiteramos mucho acá en Colombia el tema de la libre empresa de que por supuesto usted no va a comprar un huevo para vender un huevo no pero tampoco hay que darle en la cabeza a la gente tampoco hay que darle hay que tirar arrancarle la plata en los bolsillos a las personas mire en Occidental una boleta costaba 320 mil pesos es el precio oficial Oriental 180 mil Norte y Sur 60 mil pesos son precios que uno dice bueno listo hay exequibles pero mire cómo suben los precios qué usureros son Occidental 600 mil pesos es decir un 71% de sobrecostos Norte y Sur 170 mil pesos un 183% de sobrecostos y uno dice bueno qué tiene que ver la Federación Colombiana de Fútbol en todo esto primero que no tuvo un control porque el hecho que usted le adjudique el contrato a estas empresas no significa que usted no debe tener un control sí debe tener el control segundo cómo se ve involucrado el señor Ramón Yesurú un presidente de la Federación Colombiana de Fútbol en esto resulta que el presidente del Real Cartagena manifestó que el señor Ramón Yesurú era conocedor de todo esto que se estaba haciendo y que él tenía su cuota en todo este tema de las reventas aparte él y otras personas de la Federación Colombiana de Fútbol como lo decía al principio recibían algunos sobres de 60 boletas y otros de 100 boletas por cada partido para qué yo no sé qué iban a hacer ellos con 60 boletas de pronto para regalarlas más bien para venderlas es presuntamente pues pero es muy extraño ahora bien qué pasa con la Federación Colombiana de Fútbol cuánto se le va ahí mire son 18 mil millones de pesos que hay de multa la Federación Colombiana de Fútbol tendrá que pagar 16 mil millones de pesos Ticket ya tendrá que pagar 45 millones de pesos Ticket Shop fue exonerado de pagar la bobadita de 1.297 millones de pesos el señor Luis Bedoya que era el anterior presidente de la Federación Colombiana de Fútbol tendrá que pagar 262 millones de pesos Ramón Yesurún tendrá que pagar 304 millones de pesos el señor Álvaro González que también hace parte de la Federación Colombiana y es el presidente de la de Fútbol tendrá que pagar 46 millones de pesos Jorge Perdomo anterior presidente de la de Mayor 97 millones de pesos Elías José Jan Ure que es el de Ticket ya tendrá que pagar 61 millones de pesos el señor César Carreño que es el presidente de Ticket Shop que fue exonerado aún así tendrá que pagar 50 millones de pesos señores es lo que hay es el fútbol que tenemos son las directivas que tenemos estos son quienes nos representan hay 17 personas involucradas muchos de la Federación otros de Ticket ya de Ticket Shop el señor Ramón Yesurún debe renunciar por supuesto que debe renunciar ellos tienen derecho mire ellos por supuesto que tienen derecho a utilizar el recurso de rectificación ya mandaron una carta sin firmar pero señores es que es un escándalo mayor la superintendencia no tiene ninguna necesidad de ponerse a inventar estas cosas para qué ellos ese es su trabajo investigar encontraron unos déficit encontraron unos errores aquí encontraron unos temas de corrupción encontraron unos temas de sobrecostos hay que investigarlos encontraron que si sucedió y aquí lo han expuesto entonces señor Ramón Yesurún a responder con seriedad con contundencia dejar de decir tantas mentiras dejar de usar la Federación y la Selección Colombia como una empresa de su bolsillo así como están haciendo con la Di Mayor en Colombia absolutamente nada se salva de la corrupción nada ni siquiera el fútbol ni siquiera el fútbol se ha salvado de la corrupción ahí en los comentarios vamos a debatir un rato ¿debe renunciar el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol? usted lo puede dejar allí en los comentarios fuerte abrazo para todos nos vemos en una próxima